¡Ryan! 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 Increíble trabajar con Michelle Biet, con todo el elenco en general. Lo más que me tiene emocionado es porque es mi primer villano que estoy interpretando con TV Azteca. Hasta ahora, hasta ahorita nos está yendo súper bien. Vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Oye, ¿y qué más sigue aquí en México que tienes en este momento aparte de la novela? Por ahora no, solo enfocado en la novela, en la otra cara del alma y hasta que termine porque es un buen trabajo. ¿Cuándo se estrena? Ya se estrenó el 12 de noviembre. Ah, ok. ¿Y en Estados Unidos cuándo se estrena? ¿Tienes idea? En Estados Unidos todavía no tenemos idea, ¿no? Porque ya se ha vendido en 20 países, imagínate. O sea, que no sabemos si la va a transmitir Azteca Internacional o Telemundo en Estados Unidos. No se sabe todavía. ¿Proyectos define que tengas en puerta? Hasta ahora la novela. Hasta ahora la novela. Ok, gracias, Jorge. Oye, ¿cómo escuchas el disco de primera fila de Benny? ¿Te gustó? Estoy encantada, está padrísimo el disco, está súper contento con los resultados. Es un disco de oro del disco físico, no de iTunes, en menos de una semana que salió a la venta. Se está llenando el calendario de fechas, lo cual también nos tiene muy contentos. Ahorita justamente están tocando en Querétaro y pues sí, estamos muy contentos y muy emocionados. ¿Cómo apoyas todas tus cosas para que sigan la música? ¿Cómo no lo voy a apoyar? Soy súper fan. No, bueno, de entrada siempre hemos sido como muy libres de hacer lo que queremos, cada quien por su lado con sus carreras. Y apoyándonos, ¿no? Dejando ser libre al otro, dándole chance de hacer lo que quiere. Creemos en los proyectos del otro, somos fans uno del otro y entonces así creo que es mucho más fácil. De pronto cuesta trabajo cuando son proyectos a distancia, como lo que pasó con Spring Makeover que estuvo casi tres meses fuera de México. Y sí se volvió complicado con los niños y la cuestión familiar, pero es un proyecto madrísimo que también valía la pena. Entonces, pues pues toda la familia, no nada más yo, apoyando. Oye, por otro lado, compartir el mismo lugar con Ryan Reynolds, ¿qué significa para ti? Vaya, no tanto para mí, sino para él. Y no sé si es compartir el lugar porque sí creo que son ediciones muy distintas. Creo que cada quien está haciendo su trabajo de una manera distinta. Los latinos somos más calientitos, más amorosos, como más, no sé, como más emocionales, emotivos. Y yo creo que eso hace mucho la diferencia. Ok, gracias. 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 Gracias.